Música Bueno, acá estamos amigos con Gerardo Aristizábal, un poeta colombiano que casualmente tenía algo que ver con este colegio donde estuvimos compartiendo lecturas ¿Por qué no nos contás un poquito Gerardo? Bueno, es una cosa inclusive muy nostálgica porque de niño mi familia quería que una vez saliera de mi parte primaria de la educación deseaba sobremanera que estudiara en un colegio para curas porque mi familia soñaba con que yo fuera cura y me metí efectivamente a un colegio de curas haciendo un esfuerzo grandísimo porque un colegio como este en la época era muy costoso, extremadamente costoso casi que podría atreverme a decir que el sueldo que ganaba mi mamá y mis tías no alcanzaba para pagar lo que valía el colegio mensual pero era tanto el deseo de ellos de que yo fuera cura que me metieron acá y me la pasé dos años en medio de rezos y de oraciones y en ese camino descubrí que yo no quería ser cura que yo quería ser médico, abogado, prostituta quería ser arquitecto, quería ser cualquier cosa que la vida me pusiera en el camino incluyendo ser cura y entonces decidí que en ese grado séptimo por los años 78 o 79 ese año escolar yo no lo iba a aprobar y hice todas las travesuras habidas y pura ver para lograr que me expulsaran del colegio y perder el año porque lo único que yo quería era ser actor de teatro y entonces aquí no lo podría lograr tenía que irme para otro colegio donde sí se daba esa materia y efectivamente allí me conecté con esta gente que me condujeron por este camino que amo tanto de las artes escénicas y la literatura esa es mi historia y esto me trae muchos recuerdos por eso mismo porque fue mi primera y bella infancia Merardo, bueno, vos me estuviste comentando en estos días que tenés dos viajes preparados contarle al público las limitaciones estas tan recientes Bueno, hay una escritora norteamericana que quiero mucho que se llama Ruth Gilligan ella tiene unos contactos con distintas partes del mundo y por coyunturas como esta tuvimos la oportunidad de conocernos y se enamoró de mi trabajo y de mi presencia en la escena y tengo la oportunidad de viajar próximamente a Puerto Rico a un encuentro internacional de literatura y con ella viajo también a Nueva York y a algunas ciudades norteamericanas a leer mis libros y a poner un poquito en escena mis cosas del teatro Merardo, ¿y vos sentís que esto del teatro es un valor agregado para la poética te ayuda a llegar mejor? ¿Cómo lo sentís? Que no es lo habitual, digamos Claro, mi oficio real es el teatro yo soy actor ese es mi oficio lo que pasa es que la vida y el oficio me permiten navegar en este rollo de las palabras y de los sueños y lentamente mientras hacía dramaturgia fui descubriendo la palabra actuada que dice cosas que es melosa el poema tiene la particularidad de levantar el sentimiento escondido que hay en el espectador para ser espectador y escuchar poesía se tiene que tener talento pero ese talento se descubre una sola vez tengamos al frente a alguien que nos conecte a esa cosa del sentimiento de uno con el del otro Gracias Bernardo Gracias a ustedes y estoy muy contento de que estén aquí porque los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y me parece que lo que hacen es magistralmente maravilloso Muchas gracias Gracias